Estimados hermanos, hermanas, socios laicos en la misión, bienhechores amigos y familias. Estamos en la Semana Santa, un tiempo muy especial en el calendario litúrgico para reflexionar y celebrar el amor de Dios tal y como se manifestó en los últimos días de nuestro Señor Jesús y que culminaron con su resurrección. Este año celebramos estos días en una manera inusual y incomparable debido a la pandemia COVID-19. La mayoría de los católicos de todo el mundo están celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor no en las iglesias o capillas como de costumbre, sino confinados en sus propios hogares asistiendo a servicios litúrgicos en Internet donde es posible. Con o sin la celebración habitual, es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre el mensaje central del misterio pascual de Jesús. En la encarnación, el Hijo de Dios comparte con nosotros nuestra realidad humana, incluyendo nuestra vulnerabilidad, fragilidad e incertidumbre. Nuestra vida, expuesta a tales vulnerabilidades, no puede ser sostenida únicamente por nuestras propias fuerzas y estrategias. Experimentamos esta realidad en una manera sin precedentes en el brote de la pandemia COVID-19. Nuestra fe se pone a prueba al ser testigos de enormes pérdidas de vidas, el colapso de los sistemas de atención sanitaria, los bloqueos que conducen al colapso de la vida normal y el tropiezo de las economías. Y, sin embargo, la Semana Santa nos lleva a la Pascua, a la alegría de una vida nueva y transformada. La luz del Señor resucitado disipa la oscuridad de los días de nuestra angustia, derrotando la realidad de la muerte. Al mismo tiempo, la Pascua no nos egime de los componentes de la vida humana como las incertidumbres, los miedos y los sufrimientos, porque el Señor resucitado es el Señor crucificado. Por lo tanto, como hijos y hijas de la Pascua, estamos enfrentando esta pandemia con esperanza. La esperanza es el regalo de Pascua que se nos da en medio del sufrimiento y la muerte. Nos inspira, ayuda a perseverar y nos impulsa a servir en solidaridad. Me gustaría compartir con ustedes dos pensamientos. Primero, este tiempo de la pandemia nos enseña lo importante que es tener esperanza. A través de nuestra fe, podemos descubrir signos de esperanza. En medio de la incertidumbre y el miedo a la desconocido, experimentamos la esperanza en el trabajo de los que están al frente en la lucha contra la COVID-19. Enfermeras y médicos, científicos y aquellos que continúan trabajando para proporcionarnos lo que necesitamos para la vida diaria. Nuestros esfuerzos, concertados y constantes para seguir el distanciamiento social y permanecer en casa, hablan de esperanza. Nos sentimos fortalecidos por las iniciativas de muchos para organizar oraciones especiales y ayudar a los que sufren. Irradian el mensaje de que lo más importante es cuidar a unos y otros y dirigirse al Señor y abrazarlo. En segundo lugar, el Señor resucitado lo une todo. Él es la cabeza del cuerpo, y todos somos miembros de este cuerpo. Él se relaciona con nosotros y nos facilita para vivir nuestra conexión. Estamos unidos como personas en un pelegrinaje de esperanza, compartiendo nuestras ansiedades y sueños. Esta pandemia muestra que todos son importantes. Dependemos de todos para proteger a los demás y a nosotros mismos. El Papa Francisco nos recuerda que nadie puede salvarse a sí mismo. Nos necesitamos unos a otros, dependemos unos de otros y dependemos de Dios. Tenemos una nueva experiencia de estar unidos como familia humana, de estar unidos a la naturaleza como nuestro hogar común. Estoy muy agradecido de que esta pandemia no nos impida ser verdaderos misionarios y misioneras. Somos signos de esperanza para nosotros y para los demás, especialmente para los pobres y los marginados. La esperanza nos permite explorar formas creativas de estar cerca de la gente y compartir con ellos la esperanza que nos sostiene. Durante su meditación antes de bendición urbi et orbi de viernes 27 de marzo, el Papa Francisco dijo, Dios nos pide ahora, en medio de la tempestad, de despertar y poner en práctica esta solidaridad y esperanza capaces de dar fuerza, apoyo y sentido a estas horas en las que todo parece tamblarearse. Me siento honrado y orgulloso de decir que nuestros cohermanos y socios laicos en la misión, en todo el mundo, están expresando esta solidaridad y fortaleciendo la esperanza de muchas y variadas maneras. Algunos han puesto a disposición sus estructuras para el uso del personal sanitario y otros han proporcionado equipos de protección para el personal médico y refugio y comida para los sin techo, etc. Muchos de nuestros feligreses y socios laicos son ayudados por nuestros servicios litúrgicos y reflexiones en el Internet mientras encuentran consuelo en Dios en este tiempo de tempestad. La Pascua nos hace peregrinos de la esperanza La Pascua nos impulsa y nos capacita para continuar todas estas iniciativas como signos de esperanza expresando nuestro amor y fe en Dios que no nos abandona Estimados hermanos y hermanas La pandemia COVID-19 ha cambiado nuestras vidas y continuará alterándola Nuestra vida y trabajo serán de ahora en adelante diferentes Sin embargo, la experiencia de estos días y semanas nos da la esperanza de que juntos como familia podemos superar los desafíos y enfrentar cualquier nueva situación Inmensos desafíos continuarán estando allí para nosotros Pero también tenemos muchos potenciales por descubrir Espero y oro para que todos nosotros juntos con nuestras hermanas los laicos en la misión las familias y los amigos sigamos enfrentando los desafíos de los días venideros con esperanza Pedimos la bendición de nuestro Señor Crucificado y Resucitado cuya cruz es nuestra esperanza y cuya resurrección es nuestra fuerza Junto con los miembros del Consejo General les deseo a todos ustedes una Pascua bendecida Muchas gracias El Consejo General